Ciudad Juárez, Chi. Guión con la presencia del virtual presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, Hoy comienza en la ciudad fronteriza el foro de consulta para trazar la ruta de pacificación nacional. Al foro asistirá Alfonso Durazo Montaño, quien está propuesto para ocupar la titularidad de la Secretaría de Seguridad Pública, informó Juan Carlos Loera de la Rosa, próximo coordinador de programas de desarrollo social del gobierno federal para el estado de Chihuahua. El objetivo es construir, de la mano de las víctimas de la violencia, la sociedad civil, grupos en contextos complejos, agrupaciones religiosas, expertos y academia y plan nacional de pacificación del país, explicó Loero de la Rosa. La serie de foros escucha por la pacificación y reconciliación nacional, a realizarse en todo el país, tiene como propósito generar un espacio abierto al diálogo e identificar propuestas que respondan a las prioridades de los diferentes sectores de la población en diversas regiones de la nación. Dichas propuestas fungirán como los insumos para el diseño de las acciones y políticas que formarán parte de la estrategia de pacificación y reconciliación nacional impulsada por el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador. Se llevarán a cabo 18 foros y 25 consultas especiales con jóvenes en conflicto con la ley, migrantes e indígenas. Los foros iniciarán en Ciudad Juárez con el propósito de que ciudadanos y sociedad civil de Chihuahua puedan participar en las diferentes modalidades que contempla este encuentro. Ciudad Juárez es una ciudad que por sus características, contexto e historia tiene lecciones aprendidas y experiencia importante en materia de seguridad y de construcción de paz. Además, cuenta con una ciudadanía participativa y experta en la reconstrucción del tejido social y en la mejora de las condiciones que son necesarias para lograr un clima de mayor seguridad pública. La participación se dará en cinco mesas de trabajo, moderadas por expertos de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y liderazgos identificados con organizaciones no gubernamentales y otras que son parte de la sociedad civil. En este contexto, alrededor de las 7 de la noche de ayer, el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, recibió a Obrador en el aeropuerto de Ciudad Juárez, y posteriormente lo acompañó a su hotel.